El cambio de una persona no se nota en una ropa, porque la Biblia también dice que detrás de una apariencia de piedad es donde se esconden los lobos rapaces. Y que las personas cuando quieren mostrar su santidad, pues buscan una túnica o una ropa para tratar de mostrarla. Nosotros somos vistos, como dice la Biblia, por nuestros frutos. La palabra dice, por sus frutos se conocerán, no por las hojas. Y las hojas lo que representan son la ropa, lo que pueden ver de nosotros. Y un árbol se puede ver lindo, pero puede ser macho, como decimos en República Dominicana, aún con flores, de momento no da fruto. Si yo no estoy tan perfecto delante de Dios, yo no puedo arremeter en contra de una persona que ni siquiera yo conozco. La Biblia dice claramente que si alguno es hallado en alguna falta, ¿qué dice? Dígamelo usted. Que se le llame a sola. Y luego, ¿qué dice? Si no te entendió, llámalo con un testigo. Y si no te entendió con ese testigo, dice, llámalo a la iglesia. Y oye, oye cuánta oportunidad. Y luego dice, y si en la iglesia él no hace caso, llévalo ante el concilio. Y si ante el concilio, mira cuántas oportunidades le da Dios a la persona. Y si ante el concilio el tipo no coge, dice, entonces ténganle como gentil o publicano. En otras palabras, para que la gente entienda, no le tengas como un cristiano. Pero en ningún momento, dice, sal a difamarlo, sal a divulgar su pecado. Porque la persona está esperando que alguien le restaure con amor. Por si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, a la hora de yo verte en esa silla, yo tengo que inmediatamente, cuando te voy a juzgar o a condenar a ti, tengo que sentarme yo en la misma silla que tú estás, ¿sabe para qué? Para defenderte como yo me iba a defender.